Estamos en espacio de Claudia Contreras con horóscopos Y vamos con mi leoncillo Que le mandamos besos y apapachos Una señora que me ve Que luego quiere o no quiere Así como que la mami de aquí de mi compadrito Que me está viendo, usted sabe Pero mi Leo, mi leoncilla, mi leoncillo Ya has dejado de estar dando zarpazos En la bañera de tu casa Y en el papel del baño Andas muy triste, muy solitario Pero porque usted es muy exigente Cuidado con, a ver, con quién nos llevamos Andas deprimido, ¿qué pasó? Ya habíamos estado bien Por favor, duerme tranquilo Duerme apapachado Duerme queriéndote querer Porque luego no te amas, mi Leo Así es que para que tengas mucho amor Y mucho sexo para ti, mi Leo Cumple tus deseos y dale duro al catre